hola amigos bienvenidos una vez más a tu hermano mayor juan el día de hoy les traigo más de 100 cortes y looks para este año 2023 son cortes que obviamente van a estar de moda o mucho son usables ya después si quieres les traigo más adelante un vídeo de qué cortes van a estar de moda o pueden puedes usarlos en este 2023 sabemos que estamos en la época de la inclusión en la época de yo hice lo que quiero es bueno generalmente por esto hay más libertad de más opciones de en cuanto moda de vestir y moda de los cortes pero looks a diferencia de muchos años anteriores así que bueno obviamente casi todos los cortes con fade con fade o degradado como ustedes le quieran decir a mí me gusta decirle fade a pesar de que está mal dicho en inglés pero bueno yo creo que la mayoría de hombres les solemos decir así suelen estar de moda todavía todavía son tendencia y obviamente yo creo que están más en tendencia los fade y los fade medios y bajos a diferencia de los altos que eran las más la la tendencia de los últimos años así que bueno obviamente es una recomendación personal y también quieres hacerte un fade diferente puedes hacértelo con puente y ya arriba puedes hacerte una muy gran variedad de cortes y ya dependería de si te favorece a tu rostro que tengo muchos vídeos en mi canal sobre qué peinados y cortes te favorecen según tu tipo de rostro porque los veas y también voy a hacer vídeos de que cortes favorecen a tu tipo de pelo de cabello para que también lo tengas en cuenta así que bueno si tú tienes un pelo largo y vives una zona que no sea tan calurosa puedes hacer también melenas o medias melenas que también han estado de moda en sus últimos tiempos y se van a usar muchísimo el año que viene así que bueno amigos aquí les traigo muchísimos cortes desde cortes más informales a cortes más formales que transmiten ya cierta de punto elegancia y muchísimos muchísimos cortes que transmiten frescura así que bueno amigos pero que les dejan esos cortes y nos vemos en un próximo vídeo ya el próximo vídeo voy a aparecer yo es un vídeo corto y se saben que los vídeos cortos así de cortes o de outfits lo suelo hacer muy rápido para que obviamente ustedes tengan las ideas y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.